muy buenas a todos como están espero que se encuentren muy bien como pueden haber visto hoy les voy a enseñar a instalar y actualizar en menos de 5 minutos lo que me han estado pidiendo la última versión del whatsapp plus de alex mods en este caso la 17.50 así que sin más dilación comencemos primero les voy a enseñar a instalarlo sin perder nada de su información y luego les voy a dejar abajo la línea de tiempo a actualizarlo de nuevo sin perder su información lo primero vamos arriba los tres puntos ajustes bajamos chats copia de seguridad como pueden ver aquí le vamos a dar en guardar lo importante acá le vamos a dar en permitir lo importante es que se guarde de manera local o sea en el celular ya si ustedes desean luego lo guardan en google drive pero no se olviden que luego aquí le vamos a dar en nunca entonces como pueden ver la copia de seguridad ya se ha hecho minimizamos y abrimos un administrador o explorador de archivos si ustedes no tienen uno les dejo de igual forma en mi página web ahora vamos a la siguiente ruta android media con punto whatsapp si la ruta no se encuentra aquí o tu celular es muy antiguo retrocedes y en la primera carpeta de almacenamiento se encontrará abajo el proceso es prácticamente el mismo qué es lo que vamos a hacer mantenemos presionado le vamos a dar aquí en los tres puntos renombrar y en la parte final le ponemos cualquier cosa en realidad no hacemos nada más le damos en aceptar para que nuestra carpeta no se elimine minimizamos y ahora el paso más importante es eliminar el whatsapp original para esto abrimos el play store tanto para eliminar el whatsapp plus el whatsapp original o el whatsapp estilo iphone lo hacemos desde aquí vamos al buscador escribimos whatsapp le damos clic aquí y una vez que le han cambiado el nombre recién le van a dar en desinstalar le vamos a dar aquí desinstalando esperamos que se desinstale y una vez hecho esto bien por favor desde el play store ahora si abrimos su navegador favorito en mi caso es google chrome y en el buscador escribimos en okey channel mi página web le vamos a dar clic aquí y como pueden ver le estoy poniendo el título de agosto porque ya no creo que se vuelva a actualizar hasta mediados de finales de agosto y le vamos a dar clic aquí si no le sale esa versión porque ya han visitado antes mi página web les digo que vuelvan a actualizar le damos clic bajamos la versión 1750 de igual forma aquí les enseño a cómo instalarlo por primera vez bajamos 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 y aquí tienen tanto el explorador de archivos como la última versión la 17.50 le vamos a dar en el botón rojo esperamos los 20 segundos 5 4 3 2 1 y de frente nos va a reenviar al enlace directo que es mediafire lo voy a ir descargando mientras se descarga aquí no se olviden darle en descargar todos modos mientras se descarga vamos a seguir con el tutorial para este caso y sólo del tutorial voy a instalar la versión antigua la 17.45 para luego enseñarles a cómo actualizar el proceso es el mismo ya sea que vas a instalar recién instalar la 1750 y si no sigue viendo el vídeo para ver cómo actualizar en este caso como ven voy a instalar la versión anterior la 1745 vamos a dar a que se instale si les sale algún error de no se instaló la aplicación hay un problema en el paquete o cualquier típico error recuerden cambiar perdón el nombre a la carpeta le voy a dar en abrir y desinstalar bien desde el play store si no han hecho bien ese proceso les recomiendo que lo vuelvan a instalar y a desinstalar desde ahí a todos estos permisos como siempre le vamos a dar en permitir y por ahora lo dejamos ahí minimizamos y volvemos a abrir nuestro administrador de archivos y vamos a la ruta donde le hemos cambiado el nombre mi caso android media con punto whatsapp si se fijan se ha creado una nueva carpeta la cual tiene cero elementos mantenemos presionado la nueva carpeta y la eliminamos si se fijan aún está nuestra carpeta la cual hemos cambiado el nombre y lo volvemos a renombrar como pueden ver aquí borramos borramos y lo dejamos tal cual estaba con punto whatsapp inclusive en mi caso me sale hay el icono que parece que lo está detectando ahora si regresamos al whatsapp plus le vamos a dar en siguiente aceptar y continuar ponemos nuestro número y regresamos ahora muchas personas ya he puesto mi número me dicen enoki no me llegue el código si no les llega les digo les recomiendo que le den aquí no recibí el código y lo soliciten por llamada a veces eso es hasta lo más seguro para que sí o sí les llegue el código le vamos a dar en permitir a perdón le vamos a dar a permitir a todos los permisos y como pueden ver copia de seguridad hace cuatro minutos sólo le damos en restaurar y ya se estarían restaurando todos nuestros mensajes fotos stickers etcétera como pueden ver le vamos a dar en siguiente reconoce nuestro nombre siguiente y listo en este caso ya tendríamos la última versión del whatsapp plus bueno entre comillas la última versión les he enseñado a cómo instalarlo como pueden ver inclusive sale este mensajito que posiblemente pronto va a vencer acá le vamos a dar en cancelar y ahora ya lo has instalado bien como pueden ver se ha recuperado todos nuestros mensajes no se ha borrado nada ahora cómo actualizarlo para este caso vamos a ver qué versión de whatsapp plus tenemos ya que muchas personas no saben que en mi caso al menos hubo alex mods y jesse mods y quieren actualizarlo y se confunden vamos a los tres puntos plus configuraciones acerca de y aquí nos va a salir en este caso alex mods también tienes jesse mods y la 17.45 entonces qué es lo que hay que hacer sólo minimizamos van a mi página web como ya han visto hace rato y descargan la última versión en este caso cuál ha sido la 17.50 y qué es lo que hay que hacer no hay que hacer copia no hay que hacer absolutamente nada sólo le vamos a tocar aquí y como pueden ver dice quieres instalar una actualización no se perderán los datos le vamos a dar en instalar y como pueden ver se ha instalado la aplicación le vamos a dar en abrir y ya tendríamos en este caso la última versión del whatsapp plus en este caso de alex mods instalado y ya sería todo ya tendríamos la última versión de whatsapp plus instalada si les ha gustado este vídeo como siempre les invito a dejarme un me gusta suscribirse al canal y sobre todo darle clic en la campanita para que no se pierdan las últimas versiones y también seguirme en instagram eso sería todo hasta pronto